En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a compartir con mucho gusto el Evangelio que corresponde al día de hoy. Pidámosle al Señor que su palabra sea como una semilla que se siembre en nuestro corazón para dar fruto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a Padre Suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi Palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado vida al Hijo para tener la vida en sí mismo. Y le ha dado vida para poder juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por sí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Conocemos bien aquella frase que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es decir, cuando el tiempo libre no lo empleamos bien, sobre todo en ayudar a los demás, en servir, puede ser que comencemos por pensamientos, por deseos, por acciones que nos apartan de la vida de Dios y de la gracia. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a buscar siempre servir, entregarnos y darnos a los demás. Sobre todo servir por construir el reino, por anunciar el Evangelio. Que nosotros somos conscientes de que no es una rutina, de que no es un activismo. Que cada momento del día que vamos viviendo tenemos que ofrecerlo a Dios para vivirlo en plenitud y encontrarle sentido a aquello que hacemos día con día. Que defienda a tu siervo, Señor, la protección de tu bondad, para que haciendo el bien en este mundo puedan llegar hasta ti que eres el sumo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.